Maldito momento en el que te cruzaste con tu peor enemiga y en vez de ignorarla en sus brazos te echaste Ella es pura maldad, pura maldad Te hace buscarte la vida pa' ella na' más, incluso te hace robar Te quiere pa' ella na' más, pa' ella na' más Te ha dejado de tu venta, sé que a ti te excluyen de la sociedad Ya debes abandonarla antes que acabe contigo Por más que te lo dicen, tú no te haces caso y sigues siendo su amigo Te dicen déjala ya y tú no te haces caso Deja ya a tu enemiga y tú no te haces caso Y va directa al fracaso, va directa al fracaso, va directa al fracaso Te dicen déjala ya y tú no te haces caso Deja ya a tu enemiga y tú no te haces caso Y va directa al fracaso, va directa al fracaso, va directa al fracaso Deja ya a tu familia, va directa al fracaso, va directa al fracaso, va directa al fracaso Y ella solo te hace, te hace pasar fatiga Ella es pura maldad, pura maldad Hace que culpe a todo de los fallos tuyos y de tu malestar Te quiere pa' allá na' más, pa' allá na' más Y tú sigue con ella, hace daño a los tuyos, no sabes parar Debes soltar su mano y no volverla a ver Antes que empeore que apague tu alma y no se vuelva a encender Te dicen déjala ya y tú no te haces caso Deja ya a tu enemiga y tú no te haces caso Y va directa al fracaso, va directa al fracaso, va directa al fracaso Te dicen déjala ya y tú no te haces caso Deja ya a tu enemiga y tú no te haces caso Y va directa al fracaso, va directa al fracaso, va directa al fracaso Dicen que quieres dejarla, que tú la has intentado Pero que no lo consigues, que es algo muy complicado Dicen que con voluntad puedes dejarla ir Deja que esa maldita droga que no te deja vivir Dicen que deja bailar, y tú no te haces caso Deja ya a tu enemiga, y tú no te haces caso Y va directa al fracaso, va directa al fracaso, va directa al fracaso Manuel Popeye La cebolla Empieza un diagrama Yo soy el plan de arbir Deja ya a tu enemiga, y tú no te haces país Alec Deja ya a tu enemiga, y tú no te haces caso